Mi nombre es Caterina Ojeda, soy trabajadora social de Primera Amabilidad para la Vida. Bueno, mi nombre es Rodrigo Cárcamo, yo soy psicólogo y desde el 2003 más o menos que estoy en Punta Arena, al principio estuve en algunos trabajos en la Corporación Municipal, estuve en varios trabajos de ese tipo, un poco entre educación, infancia y adolescencia, y también pasé por habilidades para la vida, pero estuve muy pocos meses porque ahí fue en algún momento de mi carrera en que ya se concretó mi posición en la Universidad de Magallanes, en la que estoy trabajando también hace ya bastantes años. En la Universidad de Magallanes soy profesor del Departamento de Psicología y hago, además de docencia en el área del desarrollo infantil y psicopatología infantil, hago también una importante parte de mi día, digamos, está dedicado a hacer investigación en temas de infancia. Este es nuestro quinto conversatorio, ya, y la temática de crianza con apego. Una de las primeras preguntas que surgieron es si es la misma crianza, por ejemplo, con respeto, crianza positiva o crianza con apego. Bueno, todas las respuestas, o la gran mayoría de ellas, va a ser un poco de acuerdo a lo que yo he ido estudiando y desde la perspectiva en que yo he estado inmerso en el tema, porque también en esto del apego hay distintas visiones. Primero, todas son como del mismo paraguas. Es decir, tú no puedes tener una crianza que está orientada a generar vínculos de apego seguro si no lo haces con respeto. O sea, es imposible. Y tampoco si no lo haces desde la mirada como positiva de esta relación, rescatando un poco los aspectos positivos que la parentalidad puede ejercer. Entonces, creo que están de alguna manera relacionadas unas con otras. Pero yo creo que la gran diferencia es que la crianza con apego, si le ponemos el apego apego, tenemos que pensar en los estados displacenteros de los niños. O sea, tenemos que pensar en cómo crío yo cuando los niños y niñas están en situaciones de estrés. ¿Puede favorecer el apego seguro en este tiempo de cuarentena? Creo que entonces esto puede ser una oportunidad para fomentar apego seguro, más que una dificultad. Por dos razones. Una, porque la cantidad de tiempo que vamos a estar en interacción directa con nuestro hijo es mayor. Obviamente que eso también es más desafiante. Pero, por otro lado, es porque el apego seguro solo se desarrolla, y de ninguna otra forma. O sea, solo se puede desarrollar frente a interacciones en las que el niño lo está pasando mal. Entonces, el estar así en estas condiciones aumenta la probabilidad de que hayan situaciones estresantes, de que hayan situaciones de angustia. ¿Pueden preguntarles algunos para poder fortalecer su relación con sus estudiantes, ahora que están a través de quizás plataformas? ¿Flexibilizar en este tiempo? O sea, preocuparme de otras cosas. Preocuparme de cómo están, de cómo lo están pasando, porque es una pregunta un poco inadecuada, pero, o qué ellos pueden sugerir también como de juego para una próxima reunión, o quién quiere contar algo de lo que han hecho, o han aprendido a hacer en casa, no sé. ¿Me entiendes? Como tratar de poner en un valor un poco más alto la vida, las relaciones sociales, lo que sentimos, lo que nos pasa, y también quizás lo que extrañamos de nuestros amigos, más que el contenido, como el contenido, digamos, propiamente tal, del currículo, de cada una de las asignaturas y de los cursos. Entonces, si yo quiero vincularme con ellos, lo haría de esa manera. Claro, porque por eso sabemos que no hay como recetas exclusivas por todo el niño, pero alguna técnica que pueda ayudar a contener en momentos de pataleta. Hay que preocuparse por la frecuencia de las pataletas o la intensidad de ellas, hay que tratar de buscar maneras de cómo apoyar en regularlas nuevamente. La recomendación un poco estándar es no intentar como razonar o tratar de explicar esto de la pataleta en el momento de la pataleta propiamente tal. Gritarle o intentar como extinguir un poco de su comportamiento a través de los gritos tampoco tiene mucha utilidad, ¿ya? Piensa tú que en el momento de una pataleta, también fisiológicamente un niño, la niña que la está experimentando, no tiene las áreas como disponibles, especialmente las de aprendizaje, de razonamiento. No, pues está como en un acto mucho más de alerta o de estrés o de ira. Entonces, por lo tanto, hay que tener cierto cuidado con generar como muchas expectativas acerca de que yo en esa pataleta voy a poder razonar con él o con ella, conversar con ella. Sino que hay que darle cierto tiempo, hay que a veces acercarse, eso es muy importante, y demostrarle de que uno está disponible. Sí, en la hora, y espero que haya sido de algún modo útil para ustedes haber estado en esta conversación. Muy útil, te agradezco mucho el tiempo, yo siempre para mí aprendo demasiado los conversatorios, agradezco tu manejo, tu disposición. Ya nos vemos. Ustedes vienen, hasta luego. Chao. Chao.